Contábamos hace un rato, comenzó a discutir el proyecto de rendición de cuentas que envió el gobierno y que ya fue además aprobado por la Cámara de Diputados. Uno de los puntos que ha tenido polémica, que se sigue discutiendo y todavía no se llega a un acuerdo, es el que refiere al realojo de asentamientos y a los fondos que se pretende derivar del Instituto de Colonización, justamente para la compra de tierras. Bueno, ese artículo fue incluido a instancias del presidente Luis Lacalle Pou, tuvo oposición de parte de la coalición, algunos legisladores de Ciudadanos del Partido Colorado, por ejemplo, no lo van a votar, así como el nacionalista Sergio Botana y además los integrantes de la bancada de Cabildo Abierto. Para hablar de ese y otros temas, entonces recibimos al senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, que ya nos acompaña aquí en piso. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a toda la teleaudiencia por escucharnos y vernos. Bienvenido, Lozano. Gracias por acompañarnos. Ha sido un tema este, el de colonización, Lozano, que ha traído mucha polémica, el senador Guillermo Marín Ríos ha hablado también de este tema y Cabildo Abierto no lo quiere. Aquí hay dos partes que creo que tenemos que analizar. El Instituto Nacional de Colonización fue creado en 1948, hubo diversas comisiones y diversos otros institutos a lo largo de la historia. El antecedente del instituto fue el reglamento provisorio de tierras de Artigas de 1815, por lo cual nosotros entendemos que el Instituto Nacional de Colonización es un excelente instrumento, un magnífico instrumento para lograr que nuestra gente se afinque y viva de lo que ellos producen en la propia tierra. Es decir, nosotros defendemos el Instituto Nacional de Colonización. Ahora, si hubiera un problema de gestión, eso es otra historia y eso es lo que hay que arreglar. Entonces, al Instituto Nacional de Colonización hay que dejarle que tenga las herramientas para que nuestro personal de campo, el que trabaja la tierra, siga residiendo en el campo. Y no es sacarle las herramientas y que a lo largo de la historia, en estos últimos 15 años sobre todo, que los asentamientos siguieron creciendo o en estos últimos 20 años, que esos colonos prácticamente los obliguemos a que cierren sus tambos y que terminen en las ciudades, muchas veces en los cinturones de las mismas, constituyéndose nuevos residentes de esos asentamientos. Hay que, por un lado, potenciar lo que es el Instituto Nacional de Colonización, que para nosotros es un muy buen instrumento, y también ver la realidad de lo que pasó aquí cuando se recibe el gobierno. Más de 200.000 personas viven en asentamientos irregulares, en situaciones muy indignas. Hay que buscar una solución para eso. Esos son los que nosotros les llamamos los problemas reales que vive la gente. Entonces, la solución está en, por un lado, sacarle al Instituto Nacional de Colonización y provocar con ello que en pocos años esos propios colonos vengan a los asentamientos, o la solución está en buscar algún otro tipo de financiación que nosotros la estamos estudiando y tenemos algunas rutas por las cuales podemos seguir para atender los dos problemas que vive el país. Un problema es ese de la gente que del campo emigra hacia la ciudad, y el otro problema es de los asentamientos. Y que de esa gente de campo emigra a la ciudad y que muchas veces va a vivir a los asentamientos. Ayer el presidente de la calle se refirió a la Rural del Prado a este tema. Ahora vamos a recordar lo que decía y ahí luego le preguntamos cuáles son esas propuestas de Cabildo. Tiene el respaldo del gobierno. Otra cosa es lo del fideicomiso. Y yo quiero ser bien claro. Hay 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas. Muchos acá en el sur, en la palangana, como le decimos. Pero muchos de ellos son de Tacuarembó, de Rivera, de Artigas, de 33, de Florida, que emigraron y terminaron viviendo en esas condiciones. Y como la plata no abunda, porque ustedes saben que no abunda, porque saben el déficit que nosotros asumimos el gobierno, y queremos volcar ahí, estamos eligiendo, estamos eligiendo beneficiar a los que menos tienen. Y ese dinero que no va a modificar colonización, que no le va a cambiar el giro a colonización, que no lo va a dejar en dado colonización porque todavía tiene 15 millones de dólares de funcionamiento, va para ahí. Esto, ¿se habló con los líderes de distintos partidos? Esto, ¿se habló con la coalición? Esto, ¿se votó en diputados? Y esto va a senadores. Y es bien claro, bien claro, el que quiera un fideicomiso para el ayuntamiento tiene que votar esta financiación, porque otra financiación no hay. Y no se puede estar en la procesión y en la misa. La mente de Lozano es tajante. Esto le ha generado un problema a la coalición, la postura de Cabildo Abierto, y el presidente, con esa firmeza con la que realiza esa afirmación, ya plantea que no hay otra posibilidad de financiación, ya lo ha dicho, pero ayer lo reitera con esa firmeza. Si se quiere un fideicomiso, los fondos vienen de ahí. Ustedes no están para nada de acuerdo, o sea, ¿de dónde vendrían los fondos para Cabildo Abierto? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? La cuestión es muy dinámica. Aquí surgen, por ejemplo, una de las vías que nosotros estamos viendo, nuestros economistas, nuestros técnicos están viendo, una de las vías, por ejemplo, como ustedes saben, en el mes de agosto, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de los Siete le otorga al país derechos especiales de giro por 585 millones de dólares. Esos fondos, si bien nosotros no vamos a proponer que se utilicen directamente, sí constituyen una herramienta que puede ser cambiados en bonos y que los mismos tienen un porcentaje muy bajo de ese crédito, es de un 0,05, por lo cual se reduciría parte de lo que es la deuda pública de, por ejemplo, de 7.000 millones de dólares y se compraría esa parte con esos bonos. Esos bonos podrían otorgarle al país un ahorro de aproximadamente, según nuestros economistas, de 40 millones de dólares anuales en un principio. Entonces, esa puede ser una vía. Hay que, digamos, el tema aquí pasa por buscar alternativas distintas que las pueden haber para solucionar los dos problemas. Por un lado, el tema de los asentamientos y, por otro lado, no de vestir al Instituto Nacional de Colonización. Nosotros, eso es lo que estamos estudiando. El presidente ahí es tajante en el sentido que no va a aceptar otra vía. En ese caso, ¿ustedes están dispuestos a que no haya fideicomiso? El presidente dijo eso. Nosotros somos proactivos y siempre estamos proporcionando ideas, como ustedes saben, porque es una realidad. Aparte dijo que se... Cabildo Abierto continuamente está... Que a veces gustan, a veces no, pero continuamente está haciendo propuestas. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer esta propuesta por la cual bien se puede continuar con esos rubros para colonización y también atenderlo a los asentamientos. Y el presidente después lo decidirá junto con la ministra de Economía, la OPP, harán el estudio y verán si lo que nosotros afirmamos es correcto y si es viable. Y bueno, es una situación nueva que se da que no estaba previsto, digamos, que el Fondo Monetario Internacional le otorgara al país 585 millones en derechos especiales de giro. Ahora, la señal política también que da Cabildo Abierto con esta diferencia con el gobierno también se puede tomar como un precedente o como algo bastante duro por parte de un socio de la coalición que no solo se niega a este fideicomiso que el presidente dice que ya se había acordado en la coalición y que aparte pone en riesgo el apoyo, los votos para que se apruebe el fideicomiso en la rendición de cuentas, sino que además, a su vez, recién estamos compartiendo imágenes el líder de su sector, Guido Manini Ríos, el senador de Cabildo Abierto, participando de un acto con colonos junto al expresidente José Mujica, a Yaman Duorzi, a dirigentes de primera línea del Frente Amplio. Es una señal, ¿usted no lo ve como una señal también política que pone un poco en jaque al gobierno o que lo cuestiona directamente al gobierno del cual forman parte ustedes? No, de ninguna manera. Nosotros pensamos de que diferentes, somos un partido distinto, una cosa es el Partido Nacional, otra cosa es el Partido Colorado, otra cosa es Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, ante un problema, lo que hace es buscar soluciones. Si nosotros ofrecemos esta solución o alguna otra, no digo que esta sea excluyente, pero puede haber alguna otra, nosotros nos parece de que por lo menos merecemos que se estudie para ver si no se pueden atender estos dos problemas. ¿Y qué pasa si el gobierno dice que no? ¿Apoyan el fideicomiso o van a seguir firmes en no apoyarlo? Nosotros tenemos una postura clara de que no vemos que sea posible apoyar a este fideicomiso en este caso sacándole el presupuesto a colonización. O sea, ¿ustedes son conscientes que si ustedes no lo apoyan no salen de esto? No, nosotros somos conscientes de que estamos proporcionando ante un problema una solución y que nos gustaría escuchar... Lo estoy pensando del lado del gobierno, ¿no? Que el presidente sabe que si este socio de la coalición no apoya esta idea, esa idea se cae. Pero nosotros somos parte del gobierno y como somos parte del gobierno ofrecemos una solución. Bueno, la ministra Arbeleche y el director de OPP tendrá que estudiar, supongo yo, si la propuesta nuestra es viable y si lo que estamos diciendo es así, si lo que nuestros economistas, si lo que nuestros técnicos están diciendo es así y si es así no vemos por qué no se puede instrumentar y atender a los asentamientos y atender a los colonos. Pero ustedes entienden entonces que lo que dijo el presidente ayer, que además fue más lejos porque dijo no se puede estar en la misa y en la procesión, no toma en consideración la propuesta que ustedes estaban elevando porque la propuesta ya estaba circulando estos días este planteo que ustedes están haciendo ahora. Ustedes dicen que la calle PUC cuando habló ayer desconocía esta idea que quiere poner sobre la mesa cabildo abierto. Ah, yo pienso que sí, que no, él no estaba manejando esta solución o esta posible solución. Pensamos de que se tendrá que estudiar, cabildo abierto la propone y bueno, se tendrá que estudiar y nos tendrán que responder. Para repasarlo. Somos parte del gobierno, nosotros buscamos soluciones, no buscamos problemas. Para repasarlo porque tiene cierta complejidad, la idea de ustedes es que estos fondos que está aportando el FMI vienen con una tasa de interés que es más baja que la que paga el gobierno actualmente por la deuda, entonces puede cancelar esta deuda y con ese ahorro o cancelar parte de esa deuda y con ese ahorro podría estar financiando el fideicomiso. Esa es la idea. Se compra un bono, es todo un sistema de arquitectura económica, digamos, pero es algo así en general en el cual con ese ahorro sí se puede atender los asentamientos. Ahora, desde el gobierno se dice que es una situación que se afectaría a la colonización parcialmente por un tiempo y en la compra de tierra, no más allá de eso y que hay margen para hacerlo. Desde el Frente Amplio se dice que es un desmantelamiento de colonización. ¿Cómo lo ve Cabildo? Bueno, Cabildo ve lo que dice el Frente Amplio, el Frente Amplio claramente no proporciona ninguna solución. O sea, el Frente Amplio dice no a sacar el fideicomiso este pero tampoco proporciona nada. ¿No están cerrados a la idea? A diferencia del Frente Amplio lo que hace es está proponiendo una solución y como somos parte del gobierno pensamos de que el gobierno mismo va a estudiar esta propuesta que hacemos nosotros. Pero, perdón, pero respecto a la gravedad de la afectación de colonización porque el gobierno insiste en que es un tema por un tiempo y que como hay una cartera de tierras hay margen para parar la compra de tierras por un tiempo. Eso es lo que dice desde el gobierno. El Frente Amplio habla de un desmantelamiento, es decir, de un ataque a colonización. Hay una diferencia. Claro, por eso le digo, ¿cómo lo ven ustedes en esa dicotomía? No, nosotros pensamos que el gobierno no quiere atacar a colonización. Colonización tiene una enorme historia digamos y que se haya gestionado mal no quiere decir que sea malo el instrumento, o sea, el gobierno no quiere atacar a colonización. El gobierno lo que quiere es tratar de encontrar una solución a otro problema que es el de los asentamientos. La solución que él encontró que también creo que es creativa y es buena en el sentido de que por lo menos de alguna forma buscó una solución. No, no, digo, de alguna forma buscó una solución porque plantear el problema es muy fácil, todos planteamos problemas. El problema es encontrar una solución. El gobierno entendió esta solución, nosotros no la compartimos. No quiere decir de que el gobierno no la haya buscado. Usted no quiere que se dejen de comprar tierras como plantea el gobierno, poner un freno en la compra de nuevas tierras. Usted tampoco, o sea, no, no, nosotros queremos parar, es un gran problema que tiene el país, la emigración del campo a la ciudad. Eso lo queremos y el Instituto Nacional de Colonización es una muy buena herramienta para que los colonos trabajen su tierra, vivan de eso, en sus tambos y dé mano de obra y sea fuente de trabajo para el medio rural. Eso es lo que queremos nosotros, que la persona y sus descendentes también, afincados en el campo, sigan viviendo en el campo. Ahora, ¿cómo hay que leer la forma de negociación que se está dando en la coalición respecto a este tema con Cabildo Abierto? Porque el presidente lo decía ayer, este tema en realidad fue presentado, fue enviado, de hecho, desde el Ejecutivo, si no me equivoco, hasta tenía la firma de la rendición de cuentas donde aparecía este artículo, tuvo hasta la firma de la ministra de Vivienda que pertenece a Cabildo Abierto, se le presentó la idea a los líderes de la coalición, se discutió en diputados, se le hizo hasta una modificación al proyecto original por este tema, ahí tuvo discusión con la bancada de Cabildo Abierto en diputados y ahora cuando llega al Senado se da toda esta discusión donde está en jaque que este artículo sea aprobado o no. ¿Qué es lo que pasa en Cabildo Abierto y cómo se da la negociación en la interna para sostener digamos, decisiones que se van dando a lo largo de un proceso largo? Esto es dinámico, digamos, no estaban estos derechos especiales de giro otorgados, ahora están, entonces, la situación, quieras o no, se modifica y da esta oportunidad. y nosotros buscamos esta solución, nuestros economistas, repito, y pueden haber otras, entonces, ¿por qué ser radical y decir, no, 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 soluciono, porque en realidad tampoco solucionamos el problema de los asentamientos porque sabido es que se necesita mucho más que eso, ¿verdad? Alrededor, se calcula alrededor de 200 millones, 2 mil millones de dólares para solucionar el gravísimo problema que tenemos de toda esa gente que vive en situación indigna luego de pasar años de bonanza donde el país creció, los commodities crecieron, pero, sin embargo, los asentamientos nunca pararon de crecer. Pero le insisto con esto, Senado. Un problema serio en el cual el país no se detuvo a pensar durante todos esos 15 años qué está pasando. La situación económica mejora, los índices que nos daban de la pobreza también mejoraba, todo mejoraba, pero, sin embargo, los asentamientos seguían creciendo. ¿No creen que era un problema que había que atender y que no se atendió? Bueno, es un problema real el tema de los asentamientos, nadie lo está discutiendo. El tema está de que solucionemos, para solucionar el tema de los asentamientos tratemos de no buscar otro problema. Está bien, pero volviendo al tema de la negociación que le planteaba Nicolás, ¿cómo está negociando Cabildo Abierto en la coalición, en la coalición de gobierno? ¿Es una manera igual de ejercerle presión? Porque según este planteo que usted acaba de hacer, yo puedo inferir que la postura radicarla tiene el presidente, que no modifica, o el gobierno que no modifica el planteo inicial de retirar fondos de colonización para la reubicación de asentamientos irregulares. Y Cabildo igual presiona políticamente porque si no están los votos de ustedes no sale ese artículo, es así. Usted dice, está bien, planteamos soluciones, pero el presidente no quiere otra solución, ya lo dijo ayer. La propuesta es esta, si quieren fideicomiso se vota esto o no sale. Ahí la postura radical no la tiene en toda casa el gobierno, ¿o no? El Poder Ejecutivo envía al Parlamento un proyecto de rendición de cuentas, manda su rendición de cuentas. En el Parlamento se tiene que cumplir la instancia parlamentaria de debate y de negociación parlamentaria. Es decir, si el Parlamento encuentra una nueva solución, no vemos de por qué el Poder Ejecutivo vaya a decir que no cuando en el Parlamento esta solución la estamos aportando los propios socios de la coalición. O sea, me parece que es algo proactivo, positivo, que nadie se puede negar, digo, estudiarlo por lo menos. ¿Cómo les cae que el Presidente le diga directamente a Cabildo Abierto que no pueden estar en la misa y en la procesión? No, el Presidente dijo eso, nosotros estamos recién trabajando esta otra posibilidad, no se lo hemos presentado y el Presidente la va a estudiar, seguramente, abierto como debe ser, con mente abierta, por supuesto que el Presidente es muy abierto a escuchar, entonces... Pero yo le pregunté otra cosa, ¿cómo les cae a ustedes cuando el Presidente les dice que no se puede estar en la misa y en la procesión, haciendo referencia a la postura de Cabildo Abierto sobre este tema? Bueno, es una expresión tajante que, bueno, es libre de pensarla como quiere y yo también soy libre de pensarla como quiere. ¿Y cómo la piensa? No, yo creo que sí, que se puede solucionar los dos problemas. O sea, se puede estar en el gobierno, ser socio del gobierno y a su vez discrepar con el gobierno, eso es lo que usted plantea, o no, o no es así. No es discrepar. O no apoyar al gobierno en un planteo que es del gobierno. No, nosotros apoyamos al gobierno. En esto no. Siempre hemos sido los socios, capaz que está mal que yo lo diga, pero los socios más leales del gobierno en el sentido de que nosotros cuando vemos algo. No sé si es la cual eso es lo que hacía. Bueno, por eso. Lo que pasa es que tenemos distinta visión de lo que es la lealtad. La lealtad es cuando estoy de acuerdo te apoyo siempre a puerta, callado la boca y la lealtad también es cuando creo que te podés equivocar yo disiento contigo y te lo digo. Yo disiento contigo. Me parece que esa solución no es la mejor. Te ofrezco esta otra solución. Eso es lealtad para nosotros. ¿Cómo tenemos que leer la coincidencia de Manini y Mujica el otro día con los colonos? No es la primera vez que coinciden, por ejemplo, el tema de forestación. Ahí han coincidido con todo el Frente Amplio. El otro día discutíamos en la mesa acá si eran los dos extremos de la política que se juntaban en una causa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve así? ¿No lo ve así? ¿Se sienten en las antípodas y coinciden en algunas cosas? ¿No se sienten en las antípodas? Cabildo Abierto no es ningún extremo. Cabildo Abierto y la prueba está. En octubre, que ustedes estaban analizando antes la elección del 2019, en octubre la coalición de gobierno gana por la aparición de un nuevo jugador y ese jugador se llama Cabildo Abierto. Creo que los investigadores, politólogos y demás que estudien la situación real, por qué en 15 años el Frente Amplio tuvo mayorías parlamentarias, tuvo más de un 51% en todas las elecciones, ¿por qué baja como mínimo un 12% en octubre del 2019? Digo que cualquier investigador se va a dar cuenta de que ahí algo raro pasó. ¿Qué fue lo raro que pasó? La aparición de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto aparece... ¿Cómo? ¿Son los 11 votos? ¿El 11% que perdió el Frente se traspasó a Cabildo? Un alto porcentaje, no eso, pero Cabildo Abierto en sus filas tiene gente del Frente Amplio, gente que estuvo en las listas del Frente Amplio en el 2014, que integra Cabildo Abierto ahora, del Partido Colorado y del Partido Nacional. O sea, Cabildo Abierto es una nueva expresión en la cual aglutina y de ninguna manera se puede decir que es un extremo cuando justamente aglutina personas, ciudadanos de a pie de todos lados y los que estamos en Cabildo Abierto somos ciudadanos haciendo política, esa es la realidad. Parecimos como una cosa distinta porque vimos que había un espacio que no estaba cubierto por el sistema político que es imperante hasta ese momento, aparece Cabildo Abierto y provocan cosas raras y las cosas raras que provocan justamente es que el Frente Amplio luego de tener mayorías parlamentarias de un gobierno en cinco años perdiera el gobierno. ¿Y la coincidencia con Mujica el otro día? Y la coincidencia con Mujica nosotros siempre lo hemos dicho, las cosas que sean buenas para el país Cabildo Abierto las va a apoyar, vengan de donde vengan. Si Mujica está de acuerdo con nosotros en la visión esta, bueno... O Cabildo está de acuerdo con Mujica, se puede hablar de dos formas. Bueno, puede ser, pero nosotros vemos la situación y de ahí actuamos acorde nuestra leal saber y entender, en consecuencia no vemos, ah no, como Mujica piensa esto, nosotros pensamos distinto, nosotros no pensamos así. Hablando de que las cosas buenas para el país Cabildo las va a apoyar y de que Cabildo aglutina gente de todos lados, ¿cómo hay que leer esta singularidad o esta particularidad que se da en Cabildo Abierto de que por un lado tiene al Ministro de Salud Pública uno de los ejes centrales a favor de la campaña de vacunación y por otro lado la Cámara de Representantes tiene a tres diputados que no solo que no se han vacunado sino que se reúnen con César Vega con esta idea que él está empujando de crear una comisión investigadora a propósito de los efectos de la vacuna que César Vega ha dado pasos más allá de estar en contra de la vacunación, no ha llegado al punto de montar un show con la mentira de dos personas presuntamente vacunadas con efectos magnéticos de las vacunas personas que después se demostró que en realidad ni siquiera estaban vacunadas o sea, armó toda una mentira en el palacio y bueno, Cabildo Abierto tiene tres legisladores que se reúnen con César Vega justamente para discutir este tema y abonar su teoría de que las vacunas tienen estos efectos negativos. Bueno, yo les voy a contar la realidad de cómo fue eso. El jueves pasado estábamos en reunión de bancada como tenemos todos los jueves nosotros senadores y diputados estábamos creo que casi todos allí cuando se estaba por terminar nuestra reunión de bancada nos llega el aviso de que el diputado César Vega pedía para ser recibido por por la bancada de Cabildo Abierto de inmediato dijimos que sí no sabíamos no sabíamos ni qué tema iba a ir cuando entra se le advirtió de que de que todos teníamos obligaciones que tenía que ser muy breve y que le dejábamos este que relatara o sea que dijera que era lo que quería el planteo ahí está y él dijo ahí tal es así que en un momento ya se le cortó y se le dijo bueno nos tenemos que ir o sea escuchamos toda su propuesta y qué les propuso qué les dijo y nadie bueno todo lo que ustedes saben eso mismo claro digo y nadie le contestó nada o sea bueno lo vamos a analizar y fue así digo y está se fue Vega se terminó el tema pero hay una diputada que hizo declaraciones contra las vacunas que no se vacunó Capillera y dos diputados más que no se han vacunado uno de los cuales en Facebook también tiene una una serie de publicaciones Menéndez contrarias a los aforos contrarias al pase verde al pase verde Cabildo Abierto es es un partido de personas libres cada uno la vacuna no se declaró obligatoria en el Uruguay o sea el que se quiso vacunar yo tengo las tres vacunas por eso me preguntaron acá y me dijeron que si las tenía me podía sacar el tapabocas esta vez lo cual para mí es mucho más cómodo la última vez que vine me acuerdo que estaba con tapabocas digo entonces yo me vacuné y creo en la vacuna y creo que los datos científicos así lo demuestran porque pero ahí no ve que hay una deslealtad usted hablaba de la lealtad antes al gobierno ahí no hay una deslealtad cuando tienen al ministro o sea lo público y a Cabildo Abierto a un gobierno que está destacando la campaña de vacunación para combatir una pandemia que ha afectado muchísimo a Uruguay como al resto del mundo y tiene tres diputados de Cabildo Abierto que no solo no se vacunaron sino que dicen que no que no que le genera dudas la vacunación y que no hay información suficiente que le da más información sobre la vacuna o sea poniendo poniendo en tela de juicio lo que el gobierno ha planteado la información que da el propio Salinas digamos de acá lo que estamos seguros que los cinco que estamos acá estamos vacunados porque acá en el canal se reglamentó que para sacarse el tapabocas había que estar vacunado ¿no? pero el país no puso que la vacuna era obligatoria no sé el gobierno no lo determinó que era obligatoria o sea el que quería vacunarse se vacunó y por suerte más del 70% se vacunó y hoy estamos como estamos con nosotros todos sin tapabocas gracias a eso ahora hubieron algunos de Cabildo Abierto y de todos los partidos o ustedes piensan de que el 30% ese que no se vacunó son solo de Cabildo Abierto la libertad de no vacunarse por supuesto que está ahora que una diputada diga que le falta información es decir que o sea que el Estado está administrando masivamente una vacuna sobre la que según algunos diputados de Cabildo no hay suficiente información eso sería muy irresponsable de parte del ministro Salinas de parte del gobierno y eso lo dice una diputada de Cabildo Abierto yo coincido con usted creo que ¿qué le voy a decir? no me voy a poner a pelear con usted porque cuando coincido con usted ¿está algo que se equivoca esa postura? si digo esa es la opinión de esa pero ella es libre de pensar como quiera yo coincido con todos ustedes acá en eso que acaban de decir me vacuné estoy convencido que fue la solución estoy convencido que los resultados que tenemos es gracias a la vacuna y la comisión no la van a apoyar festejo como deberíamos de estar festejando todos los uruguayos de que estamos en una situación bien distinta a otros países que no fueron por la misma manera ¿y habló con Capillera por ejemplo? ¿cómo? ¿habló con la diputada Capillera de este tema? sí ella tiene su creencia y bueno y va a seguir en ella ¿y la comisión no la van a apoyar como le preguntaba Nicolás Cabildo Abierto esa comisión que quería hacer el Peri? eso que le dijeron a Vega de que lo iban a analizar en realidad no lo van a apoyar o lo van a analizar efectivamente? esta tarde tenemos mesa política seguramente uno de los temas sea ese tenemos otros temas ya en la agenda pero pienso que vieron que en la agenda política hay un tema que se llama varios bueno en varios analizaremos los varios siempre quedan para atrás seguramente dentro de los varios estará la respuesta lo consultamos a ver y mañana decimos mañana vemos que postura toma Cabildo gracias no no creo que la postura de Cabildo es bien clara no precisa digo se cumple con la mesa política y se va a estudiar ahí pero la posición de Cabildo como partido es bien clara bien gracias Lozano por acompañarnos bueno gracias a ustedes que pase buena jornada bueno llegamos al final 9.59